¡Hola! Buenas tardes. Ellas son las maestras de kinder aquí en Chesity y yo soy la señora Flagg, una de las maestras de inglés en nuestra escuela. Quisiéramos invitarles a nuestro programa para los estudiantes que van a entrar a kinder en agosto. El programa se llama Kindergarten Safari y es el martes el 30 de abril a las 6 de la tarde. Los niños van a visitar a las maestras y los salones y mientras los niños se diviertan, las familias escucharán la información en la cafetería y tienen la oportunidad de hacer preguntas. Y no se preocupen, tenemos intérprete. Y si su hijo todavía no está registrado, no se preocupe, todavía puede venir. Hay más citas para registrarse a partir del 6 de mayo. Y si no puede venir, ponemos mucha información en nuestra página del internet. Nos vemos pronto y hasta luego. ¡Chao! ¡Adiós!